¿Qué es el documental de Take Your Pills? Otro aspecto muy importante que me gustó de este documental es cómo en los primeros 5 minutos te explica de qué es lo que va a tratar el documental, te muestra estadísticas, te muestra testimoniales, te muestra cómo esta pastilla llamada Adderall es tan impactante en la vida de un ser humano porque potencializa sus capacidades y lo lleva a hacer cosas que pues físicamente y naturalmente no se podrían lograr. También otra cosa muy importante de este documental es la utilización de testimoniales. Utiliza bastantes testimoniales que pueden llegar a confundir un poco al espectador en mi caso al ser muchos testimoniales como que ya no sabía ni quién decía la verdad, quién decía la mentira o quién era el experto. Siento que ese es un punto en contra de este documental. La presencia del autor igual es oculta, aparece pero detrás de cámaras dirigiendo todo, o sea que la presencia del autor es trasladada. También otra cosa muy importante son las estadísticas que nos muestran. Nos muestran con datos duros cuáles son las estadísticas y cómo se ha disparado el consumo de la misma. Eso creo que es un punto muy importante porque le da verosimilitud al documental. Todo lo que se está presentado en pantalla es real y es fidedigno. Es la implementación de animaciones, ya que mencionan datos que pues obviamente pasaron hace mucho tiempo y entonces para poder recrear y para poder exponer esta información lo hacen mediante animación. Entonces me gusta mucho cómo lo emplean y yo creo que funciona muy bien en este documental para contextualizar a las personas y también para una herramienta que pues ahorita ya tenemos al alcance todos y siento que está muy bien implementada en este documental. Yo creo que en conclusión podría decir que este documental 60-40, 60% me gusta y 40% no tanto. Por esto que les comento de cómo meten muchos testimoniales, cómo meten mucha información en un solo documental y creo que puede ser un poquito difícil de digerirlo. Las conclusiones a los espectadores proponen que esta pastilla pues sí puede ser muy beneficiosa para el ser humano, pero igual a largo plazo puede también ser perjudicial para el mismo, ¿no? Dejar abierto a que el público escoja cuál es la verdad, como menciona que en esta sociedad de la inmediatez vivimos en una constante competencia, ¿no? Y desde el principio, desde que nacemos, estamos buscando la superación y ser mejor que todos los demás o que el promedio de las personas para poder resaltar en esta sociedad de competencia. ¿Qué es la sociedad de competencia?